Van a encontrar una bomba, vayan a esa posición y desactivenla. Everestown Life. Everestado esperando a que yo venga. Everestado esperando a que terminamos la partida, vayan. Espera, espera. Bueno... Rache. Rache correcto. Si le disparas con el otro, sí. ¿Qué haces ahí, ratilla? La he acochillado. La había escuchado, tío, y dije yo, ¿será él que está en el suelo? Pero no. En plan, mira. La cabeza. Lo, lo, nada. Ha sido todo intencional. No es que me haya asustado Ever. En absoluto. Me pone Ever para su casa. 100% intencional. No es que me haya asustado, ¿vale? No, nunca. ¿Cuándo has visto eso? Entra, hombre. ¿Qué haces droneando? Es una casual. ¿Qué va dentro, tío? ¿Qué va dentro? Entra, hombre. Me aburre, chico. Salta. Salta. Salta conmigo. Salta conmigo. Salta conmigo. Salta conmigo. Everton, para. ¿Lo asustas? ¿Lo asustas, Everton? No. No. ¿Lo asustas, Everton? Pobre Christian. Te digo, salta. Me he saltado los dientes. Salta conmigo. Los dientes de un balazo. ¿Tienes a uno ahí, Inko? Si puedes entrar a punto fácilmente, tío. Yo no sé qué hacen con su vida. Tío. Ever, no me quites el MVP. Me voy a la partida si hace falta. No, no, no. No te vayas, no te vayas. Matá, monza, Everton. Matá, monza, Everton. Yo no mato más, Inko, si... Claro. Si no mueres tú. Inko, es tu vaina. Es tu momento, Vodafone. No te vayas. No te vayas. Has reforzado. Corre a una pared, refuerza. Que son 20 puntos. Busca drones, busca drones. Ever, disparale a nuestras cámaras. Baja Twitch. No, tío. Te reventé, hija de tu... Las dos, eh. Las dos. Mátalas, bandito. Las dos están en la vida. Las dos están ahí abajo, las dos están ahí abajo. No, 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 no. A ver, que no, dispare. Que te dan ayuda. He bajado como un perro, mira. Boom. Y esta, oh, boom. Cállate. Es verdad, me han dado ayuda y es que ahora... Jajajaja. No es más tonto porque no le pagan. Sí, sí, sí. Es verdad, me han dado ayuda. Jajajaja. 25 y 25, claro. Jajajaja. Las dos ayudan, tío. Es verdad, esto no funciona para adelante. Jajajaja. Eh, que él se quiere. Me llevo mis 15 puntos. Ayuda. Ayuda. Me quedé sin bala, tío. Es plantar, que está ahí dentro de... Ah, vale. Estaba yendo. No puedo ir más rápido. Jajajaja. Jajajaja. WTF. Mira en mi cámara, tiene en plan rayitos anime, tío. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Tiene rayitos anime, tío. Que le está pasando a mi cámara. Eh, eh, eh. Pero todavía es siquiera electrocutando. ¿Quién se está electrocutando? Jajajaja. 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 Iba a... Jajajaja. Iba a ver que rayitos anime tiemblan. Pa, pa, pa. Jajajaja. 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 Jajajajaja. La flecha que tengo yo no la tiene nadie Te juro que está yendo con el igual Si es que la Kali si tuviera el otro subfusil Me lo cuidaría No, la Kali en plan ese es el mejor subfusil de... No, no me gusta hacer subfusil Es muy bueno Si no fuera porque no tiene mira Pero es bueno, es bueno El otro si que me parece una mierda Dar una bala con eso es... Tener suerte, vaya Que no es tener suerte Saber controlar ricos de esas armas Es que no se puede controlar Literalmente tu disparas dos balas Una para arriba y la otra a Somalia Como la pelicula esta de las mellizas Tu a Nueva York y yo a Malibu Que se encuentran en el campamento Pues asi Es la pelicula mas vieja Por eso he tirado la referencia Lo entendería todo el mundo Díselo, díselo al diagüero Puntito Esta aqui, en la me visto Dizma me ha visto A ver no te mueras, que es ilegal Que es ilegal Que es ilegal Con el pase de batalla no te puedes morir Bienvenido a Ciudad Cierda Población, tú Joder, la puta muere, tío Pero no mueras, cabrón Ojo, ocho minutos Se me tiraron en el puntito todavía ahí campeando Joder Llevamos un rato aquí, la verdad Quiero plantar Cabrón, ¿quieres plantar? Esta señora no sabía que está jugando ¡Ah! Pero tío, pero vamos a ver, este hombre, ¿a quién de dónde lo habéis sacado? No es más malo porque no entrena Por favor, coge otro arma Por favor ¿Cómo se puede ser tan malo? Pero cómo se puede ser tan malo Tan puto malo, tío ¿Qué haces con la cara? ¿Qué haces siéndote en plan de espaldas, tío? No, me cudo en la cara, no en la espalda Joder Bueno, poco se habla, eh No, no, me ha humillado El Wesker este, se cree que es bueno Era fuego de cobertura, no era que no se dispara ni nada Sí, no, a la chistina se fue de cobertura cuando yo lo necesito Cuando pude, Demon, cuando pude Salime, guacho Bájale, perro Maltrátalo, demon Cuidado porque no te estoy cubriendo en plan todo Estoy cubriendo este pasillo más o menos Bueno, tú y yo Y mire que llevan sedas Que viene Alguien, pero me parece escuchar algo Ha roto todo el suelo Normal que escuches algo El peta todo el suelo Y es como que viene ¿Sabes? Parece escuchar a alguien Se asoman, están enratados y pico Voy a ir por la otra puerta ¿Te vienes por aquí? Voy a reírse un momento por aquí A ver si consigo algún alquilo o algo Ok, está plantando Y desde aquí puedo cubrir Y desde aquí puedo cubrir Que puta madre ¿Log muerto? ¿Lesión muerto? Yo desde aquí puedo cubrir Cúbre tú Cúbre tú ¡Cúbre tú! ¡Cúbre tú! Yo lo quiero un enemigo ¡Cúbre tú! 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 Una buenisima, buenisima Menudo perro Ok, ok, está parado ahí Inco, Inco, sal un momento Lo marco en el piso, lo marco en el piso Se va, se va, se va Se fue, se fue, se fue Inco Espere un momento, tengo que saber si se tiraste Te va a salir por el otro lado, Inco No, me ha hecho Inco No ha muerto, vale, buenisima Inco, sacando el apoyo No, lo ha puesto en la mesa, pa' algo tiene el leído, chaval Tíralo Inco, te lo dejé para entregar Déjalo jugar No, lo estoy dejando jugar A ver, que alguien le quite el mando al hermano de Inko Por eso no habla cuando juega, porque lo mutea Porque es su hermano El hermanito pequeño Hasta aquí no me deja nadie sin el Inko, o sea, me voy a dejar de lado Así hermano, sí La novia de Inko entra a la habitación La novia, la novia O sea, las escaleras Sí Están los dos aquí Puta casa, hombre ¿Qué te pasa, eh? ¿No te valió el gorrito para parar la bala en la boca? Mira, lo me he hecho un Matrix, tío Le has dado por las balas, tío Como un hijo puto en plan, ¿qué pasa? Ya, ya ves tú Ya ves tú lo que me importa